y nuevamente triunfó el canelo el sábado pasado el peleador mexicano Saúl el canelo Álvarez volvió a dar una muestra de profesionalismo poder y capacidad para demostrar que se puede ser un triunfador a pesar de los malos deseos de todos sus detractores es como si viviéramos en un estado permanente de envidia donde nos molesta que los demás tengan cosas que nosotros no hemos conseguido y ante el innegable triunfo de un deportista que ha sabido cuidar su carrera, conseguido éxito financiero y deportivo, pareciera que la prueba máxima para muchos es verlo derrotado, esa permanente motivación de hablar mal de los demás de tener celos por el éxito ajeno y de esperar ver a las personas caídas y derrotadas es parte al parecer de una cultura que debemos superar a mí me da mucho gusto ver a un mexicano triunfar y seguir cuidando su carrera profesional para lograr alcanzar un retiro digno de su desempeño en el cuadrilátero hasta el día de hoy ha demostrado que puede ser un ejemplo a seguir por su mentalidad y deseo de triunfo necesitamos dejar de ver con molestia el triunfo ajeno y entender que cuando alguien lo logra en sus encomiendas significa que también nosotros lo podemos hacer y no debería ser motivo de molestia y resentimiento en lo personal me dan mucho gusto los triunfos del canal Álvarez y me hace sentir orgulloso de ser mexicano ojalá y todos aprendiéramos a identificarnos con el ganador y no estar esperando su derrota para decir no era tan bueno como decía debemos entender que somos seres sociales y al final el éxito de uno de nosotros es un reflejo para lograr el éxito de todos y avanzar socialmente es cuestión de trabajo en equipo nos vemos en mi columna y y y y y y